¡Anda ya! ¡Anda! Manolito, reyes, cañimo y cabao En su vieja fragua feliz trabajaba Siempre cantando fundía al metao Y de los quereles que panas se acordaba Pasó lo de siempre porque estaba escrito Que una mala hembra por grana pasó Y entre los hechizos de la brujería Que Manolo Reyes lo quitó, borrió Manolo, que Manolo, reyes Manolo, Manolo, reyes A esa mujer pronto olvía Y el quere no admite leyes de las cosas de la vía Manolo, Manolo, reyes Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A correr el mundo con ella se fue Y por su capricho que dejó la herrería Pero poca cosa para esa mujer Deja juntar chunque la flor de su vigía Pasó lo de siempre porque estaba escrito Por un fallo rico arcañí dejó Y el pobre gitano desengañadito Que a su vieja fragua que de nuevo corrió Manolo, que Manolo rey Manolo, Manolo rey Canta ya con alegría Y el querer no admite leyes de las cosas de la vida Manolo, Manolo rey Manolo, que Manolo rey Manolo, Manolo rey Canta ya con alegría Y el querer no admite leyes de las cosas de la vida Manolo, Manolo rey Manolo, Manolo rey Manolo, Manolo rey